Gémenis, esta semana pinta sumamente buena, sobre todo en el ámbito profesional, donde me dicen que vas a tener un logro, parece ser que destacas ahí en tu trabajo, te haces merecedor, o bien de un ascenso, o bien de una promoción, o bien simplemente y así todo, de las felicitaciones de tus jefes. Esta semana sientes satisfacción por la tarea realizada. Angelito mío, las cartas me hablan de tener mucho cuidado con una situación financiera, donde puedes estar perdiendo un dinero, te dicen precaución, cuidado con ese gasto indebido, cuidado con ese, darle un dinero a alguien, sí, que no sea de tu plena confianza, o tal vez lo es, pero no te lo va a devolver luego, me dice, mucho cuidado esta semana con los temas financieros. Así es que me vas a mirar todo con 20 ojos. Y si puedes, no hagas nada esta semana, la siguiente ya veremos, pero esta semana, por favor, cuidado con firmar papeles, cuidado con prestar dinero, sí, venga, vámonos a ver, que nos dicen, adicionalmente para ti, Géminis. Ok, ok, entonces, a nivel de, digamos, esa relación de pareja, que parece ser que está teniendo algún tipo de problema, me dice que sorpresivamente vas a poder recibir de alguna forma ese momento de aliciente, ese cariño por parte de la pareja, tal vez en un momento que tú pensabas, ya todo está perdido, ya todo, ya no sé qué hacer, ahí puede ser que justamente recibas la buena, la buena noticia, la buena conversación, tal vez ese momento de arreglar las cosas y remontar vuestra relación. Vámonos a ver qué más nos dicen para ti, Los Ángeles. Ok, ok, un momento de crecimiento y expansión para Géminis que me está buscando trabajo, donde parece ser que tu sueño se hace realidad, más para aquellos que han venido haciendo algún tipo de curso, algún tipo de estudio, algún tipo de, vamos a decir, como un reciclaje, como un plus para conseguir este trabajo. El cielo te lo quiere traer y las expectativas son excelentes. Entonces, esta semana, gracias a ese estudio, o incluyéndolo tal vez en tu currículum, o porque has estudiado eso y ahora miras una nueva oportunidad, me estás consiguiendo ese tan ansiado trabajo. Bueno, vámonos a ver qué más nos dicen las cartas Géminis. Géminis, Géminis que me está buscando el amor. Yo creo que habías puesto tus ilusiones y esperanzas en una persona que parece ser que no va a llegar a ser la pareja que tú quisieras. Yo creo que, de alguna forma, todavía piensa en cuestiones del pasado, no ha terminado de romper tal vez con una pareja, o eres tú quien quiere meterse en una relación sin haber terminado la anterior, o haber sanado de la relación anterior. Hay alguien ahí que no va a dejar que esto suceda, porque tiene corazón todavía, un corazón que no está preparado para el amor, un corazón que tal vez no ha olvidado. Entonces, no me intentes forzar una situación de pareja con esta persona, tal vez simplemente hay que esperar e intentarlo posteriormente. Y aprovecho este momento, Géminis, para invitarte al curso que estamos dando ahora mismo, de tú puedes lograrlo todo. Toda la información abajo, en la caja de descripción, vas a tener el link para poder visitar y ver todo lo que estamos enseñando, que en realidad se trata de crear tu realidad, de llegar a los objetivos que quieres llegar, y luchar contra todas esas creencias, vamos a decir, limitantes, ese no puedo, es que el mundo no sé qué, es que la economía está mal, porque todos los que estamos usando la técnica de crear nuestra propia realidad, estamos consiguiendo cosas que son, mira, para nosotros, mágicas. Así es que queremos compartirlo contigo, y invitarte, lógicamente, a que asistas al curso. Ok, ok, entonces, dice las cartas para Géminis, que ha estado tal vez con problemas en el hogar, vienen momentos de tranquilidad, no quieras seguir presionando para ganar una batalla, más bien se te van a presentar las oportunidades de calmar las cosas, de llevar la fiesta en paz, yo te diría de todo corazón, aprovechalo, no metas más candela al fuego, y vamos a ver qué nos dicen para los estudiantes, excelente, excelentes notas que vas a estar recibiendo estos días, muy buenos resultados, y me dice que te sientes contento, feliz con las notas que estás sacando ahora mismo. Es que Géminis es de los signos más inteligentes del horóscopo, así es que, ¿qué podemos esperar? Angelito mío, espero de todo corazón que tengas una semana excelente, like para más, besitos, bye bye.